Continue Working, pero esta vez vamos a hacer la parte escrita. Van a escribir acá, en la misma actividad, pero aquí en el Discussion Forum, van a escribir por lo menos 10 WH Questions con sus respuestas. 10 WH Questions con sus respuestas, similar a las que ya le di yo. Usted las puede modificar y las va a escribir aquí. Alright. Cada quien lo va a hacer en su plataforma, pero lo puede hacer con su misma pareja con la que ha estado trabajando. O los voy a cambiar mejor para que trabajen con alguien más. Teacher, pero de los de que estamos desde celular, lo podemos hacer después. Sí, sí, claro que sí. Ahorita los puede escribir las preguntas y respuestas suyas en una libreta y después las pasas usted a la plataforma. Van a escribir 10 con WHO, WHAT, WHERE, WHEN, HOW, WHY. Por lo menos 10. Usted se las inventa. Ahí tengo, ahí ya le di más de 10 ejemplos yo. Lo pueden hacer en parejas, pueden ser las mismas preguntas y respuestas en parejas, pero cada quien la tiene que hacer en su plataforma. Es Zulma. Veo que no ha entrado a sesión privada. Alejandra. Tampoco. Patricia. Karen. Tampoco. 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 Tampoco.